Hola viajantes, bienvenidos a la madrileña calle Marqués de Cubas, que en 1870 era la calle del Turco. Y aquí en la noche del 27 de diciembre de 1870, tuvo lugar el atentado contra el presidente del Consejo de Ministros, Juan Prín. Aquí lo veis, la placa, que lo recuerda. Falleció tres días después por las heridas, recibió tres trabucazos, sobre todo en el hombro izquierdo, que fue el que seguramente más daño le causó. Pues como veis aquí, él había sido el responsable de traer a Amadeo de Saboya a España, que lo primero que hizo el rey al venir a España fue ir al velatorio de la persona que más había ayudado para traerle. Pero ahora aquí tenéis su placa, en conmemoración, aquí en lo que entonces era la calle del Turco, estamos justo al lado de la calle Alcalá. Esta es la calle de Alcalá, mírala, mírala. La calle Soy Marqués de Cubas, entonces era la calle del Turco. Y aquí como veis, el monumento a Juan Prín. ¡Gracias! ¡Gracias!